Este domingo a las 16 horas de Argentina y a las 21 horas de España se va a jugar la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. La verdad, dos selecciones que han llegado a esta instancia de forma muy diferente. Inglaterra quizás endeuda en lo futbolístico, pero con la aparición de algunas individualidades, algunos chispazos de Bellingham, algunos chispazos de los grandes jugadores que tiene, Kobe Maino, por ejemplo, Saka. La verdad, Inglaterra tiene muy buenos jugadores individuales, pero colectivamente ha estado en falta. Todo lo contrario que ha sucedido con España, que en la previa no tenía grandes nombres súper rutilantes, aunque sí muy buenos jugadores, pero que con la fuerza colectiva y sobre todo con la gran aparición de Jamal o de Nico Williams como grandes futbolistas, futbolistas que aparte te da gusto ver, vos prendés la tele para ver a España y querés ver a ver qué hace Nico Williams, la velocidad de Nico Williams, la magia de Jamal. La verdad que esta Eurocopa se ha transformado en una Eurocopa muy atractiva de los futbolísticos, en gran parte porque España ha sido el gran animador. Así que así llegamos a la final. Y si vos sos argentino y estás llegando a esta final y no sabés muy bien por quién hinchar, yo quiero convencerte un poquito de que vayas un poquito con España. Vos dirías, bueno, sí, lo que pasa es que, y yo lo sé, hay mucho rancio en Twitter con la banderita española en lado de su perfil tirando mierda a morir a la selección argentina. Esa gente en el 90% son del Real Madrid y la tiene adentro por Messi. Ten en cuenta por eso. El otro 10% por supuesto son los rancios de siempre, pero generalmente el 90% es gente del Real Madrid. Entonces yo te quiero convencer que vayas por España. Si vos llamabas por España, comentámelo en caja de comentarios, ya sea por los gustos futbolísticos o por esto que te voy a comentar ahora. En la previa hubo un cruce de declaraciones entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente que decían lo siguiente. Esto dijo Lionel Scaloni del equipo de Luis de la Fuente, entrenador de España, en una rueda de prensa previo a un partido de Argentina. Escuchalo a Lionel. ¿Cómo ves a España y cómo ves a Luis de la Fuente? Yo creo que se podría semejar un poco a tu trayectoria, que no arrancó con mucho apoyo social y de medios. Fue mi profesor, Luis de la Fuente, en el curso de entrenador. Lógico que quiero que a España le vaya bien. Y más allá de que Luis nos ha dado a nosotros, los chicos que hicimos ese curso en Las Rosas en 2017, nos ha dado una mano enorme, es un gran tipo. Ya saben que yo tengo una parte de mi familia española, así que deseo que le vaya bien, porque lo merecen sobre todo. Así que en este caso voy por España, lógico. De la Fuente, por supuesto, recogió el guante, le preguntaron, mirá, a Scaloni te lo gió, dijo esto, y esto dijo el entrenador español, que aparte tiene cara de buen tipo, mirá. El alumno Lionel tiene poco, es un auténtico maestro, es un grande, ha demostrado una preparación y un dominio de su trabajo y de su profesión excepcional. Ha ganado todo con la selección y tiene posibilidad de volver a repetir el título. Yo lo celebro porque tengo un gran aprecio, tengo una gran relación con él y agradezco sus palabras públicas, pero de igual manera se las traslado a él, él es un grandísimo seleccionador. El equipo del profe Luis Grafote viene de eliminar, en mi opinión, con mucha solvencia y realmente muy merecidamente, tanto a Alemania como a Francia. Y además lo hizo con un Lamine Jamal, espectacular sobre todo en el partido, contra Francia, en donde clavó un golazo en la cara de Rabiot, que como son los franceses, y nosotros lo conocemos bien, boqueó antes del partido. Como que a Alemania Jamal tiene 16 años, le va a tener que dar un poquito más para superarnos a nosotros, en su cara, en la cara de Rabiot, Alemania Jamal enganchó y la clavó en el ángulo. Así que bueno, claramente yo voy con España también porque este pibe tiene una pequeña historia con Messi. Hace 17 años, con un Messi que tenía en ese momento 20 años, el Dino Sport hizo un calendario solidario, teniendo en cuenta que el Barça tenía la camiseta de UNICEF en ese momento, donde bueno, los jugadores del Barça posaban con chicos en situación vulnerable, y uno de ellos era Lamine Jamal, que era un bebé. Miren cómo está Messi con el crack de España ahora. Muchos dicen en España que bueno, que Messi lo bendijo en ese encuentro. Pero la verdad que es bastante llamativo que Messi le saquen una foto con un bebé, por un calendario solidario de Sport, cuando Sport era el diario Sport del Barça, no era una prensa ibérica que ahora tiene a Pedrerola haciendo las columnas, sino que en ese momento era el Sport, el diario del Barcelona, y Messi le sacó esa foto con Lamine Jamal, que por supuesto, también le tiró la buena Argentina, porque dice que quiere que Argentina gane también la Copa América, y que se encuentre en tanto él como Messi en la finalísima. Tiene un poquito esas ganas de encontrarse con subir una cancha, y por supuesto llevarse el título para su selección. Ahí sí, por supuesto, vamos en contra de España, porque iríamos con la Argentina si llegamos a la final, que tenemos un rival durísimo, nosotros también con Colombia. Eso lo dejo para otro vídeo. Ahora estamos con España. España va a recuperar, España tiene un gran equipo. Carvajal va a volver, Carvajal estuvo suspendido en el último partido contra Francia, Nacho, Laporte, Cucurela, pero para mí la fuerza de España nace en el centro del campo, con Rodri, con Fabián Ruiz, con Dani Olmo, y también con Jamal y Nico Williams, que son dos extremos, pero dos extremos con una capacidad muy particular de mezclar bien su juego con los mediocampistas. Lo mismo Borata, los tres lanteros, Borata, Nico Williams y Lamin Jamal, tienen la capacidad de mezclar muy bien su juego con el centro del campo, y España tiene un juego muy colectivo, integral, asociativo, y aparte también directo y vertical, porque los dos extremos, Jamal y Nico Williams, sobre todo Nico Williams, son realmente muy verticales. Nico Williams es espectacular para ir al espacio. Por tanto, yo creo que desde lo futbolístico claramente llega más entero España. ¿Qué tiene Inglaterra? Porque Inglaterra también ha llegado a la final y ha superado a Países Bajos, y ha superado a Suiza, en mi opinión, con merecimiento, porque si vos ves los dos partidos, ligeramente es mejor Inglaterra. Ligeramente. Concretamente el partido contra la Suiza fue una recontrapatada a los huevos hasta el gol de Suiza. Así que, bueno, lo de Showgate, yo es un técnico que me cae fatal, me parece que todos sus equipos son una patada a los huevos de ver. Tiene jugadores espectaculares, y sin embargo no levanta vuelo a Inglaterra. Es verdad que es una selección que tampoco ha sido muy brillante a lo largo de la historia, o ha tenido grandes conquistas, pero por lo que tiene, a ver, tiene un arquero grande como Pickford, Geist, Tom Walker, Trippier en la defensa, Rice, que yo toda la vida le dije risa, la verdad, menos mal que esta Eurocopa viera a corregirme eso. Y para mí, los mejores jugadores son Meino, Saka y Bellingham, de esta Inglaterra. Es verdad que arriba tiene a Foden y Harry King, que son por ahí los jugadores que uno esperaba que hagan un poco más, pero yo creo que ellos dos están decepcionando un poquito. Y de hecho, Bellingham tiene goles espectaculares. Tiene un golazo de chilena para salvar a Inglaterra, tiene un golazo de arremetida de cabeza en los primeros partidos, que es espectacular. Pero Bellingham en lo que es el juego, yo creo que también está, no decepcionando un poco, pero sí que se esperaba un puntito más para lo que fue su gran temporada en el Real Madrid. Pero Meino y Saka, para mí me parecen los jugadores con más rebeldía, sobre todo Meino. A mí me gusta mucho, mucho gusto la rebeldía de este pibe del Manchester United, la verdad. Así que bueno, Inglaterra yo creo que llega con más individualidades que equipo y por supuesto España es un conjunto que da gusto ver. La casa de apuestas, así lo refleja, le dan 56% de posibilidades de ganar a España contra un 44% de Inglaterra. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es el historial. Esto es el presente puro. El presente puro, esta es la realidad de ambas selecciones. Pero de estos cruces importantes, de estos cruces picantes, de estos cruces históricos, siempre pesa un poquito el historial de cada selección. La chapa historia que tiene cada selección. Y España, concretamente, tuvo 10 victorias contra 13 de Inglaterra en el historial con 4 empates. Generalmente, siempre los partidos entre uno y otro, alguno gana. Pero vamos a lo que son las grandes competiciones. Porque claro, algún partido, acá te estoy contando partidos amistosos, partidos de Nation League, por ejemplo, que ahora vamos a ver lo de Nation League porque está medio en un limbo. Pero las grandes competiciones, Eurocopa, Copa del Mundo, ¿cuáles son los cruces más importantes? Para mí, el cruce más importante y también el más reciente, es el que tuvieron en 1996 por la Eurocopa, la Eurocopa que se jugó en Inglaterra, quien la verdad fue un cruce muy caliente porque se jugó Wembley el partido y los españoles están convencidos de que lo recontra cagaron. Es verdad, no le cobraron un gol en offside, dicen dos goles en offside, pero yo veo el resumen y veo un gol en offside que de Salinas, que claramente no es offside. O sea, hoy con Barça hubiese cobrado ese gol. O sea, claramente lo cagaron a España en ese gol. Y después un penal sobre Alonso Pérez que, en mi opinión, ¿qué querés que te diga? Para mí no fue penal. Para mí se tira a la Orteguita. Alfonso Pérez, no Alonso Pérez, que después declaró a este jugador, tengo la camiseta del partido de Paul Gascoigne, merecimos ganar, fuimos muchísimo mejores que ellos. Esta España nos va a vengar, dijo Alfonso Pérez, pensando que podía vengarse España en, dos años después, en lo que es el Mundial de 1998. España no vengó a Inglaterra, pero sí lo hizo Argentina, porque exactamente desde el punto del penal, desde el tiro del punto del penal, contra ese arquero ataja penales que era Seaman, que claramente detuvo el penal de amor y él lo reventó, reventó su tiro contra el palo, contra el travesaño, perdón. Esa Inglaterra de Seaman, del gran arquero ataja penales, perdido contra la Argentina del Lechugarroa en 1998, con esos penales, uno de mis primeros recuerdos futbolísticos, el Lechugarroa atajándole penales a los ingleses y dejándola afuera. Recuerdo que fue mi primer gran alegría, siguiendo a la Argentina. Bueno, Argentina fue la que vengó a esta España, que se quedó afuera, en teoría, medio siendo cagada por los ingleses, y yo creo que un poquito también la cagaron. Así que fue un poquito que España tiene la sangre en el ojo de esa Eurocopa de 1996. Pero también es verdad que se enfrentaron en mundiales, en otros mundiales, en otras Eurocopas, y la historia no fue tan favorable a España como nos gustaría. En la fase de grupos del mundial de 1982, empataron 0 a 0, Inglaterra y España, pero ese partido fue la despedida de España del mundial que organizaba. Entonces, claramente es un recuerdo bastante amargo para la roja. Lo mismo en la Eurocopa de 1980. Se enfrentaron también en fase de grupos y España perdió 2 a 1 ante Inglaterra y ambas quedaron afuera. Es verdad que en ese momento cuando ambas se enfrentaron, cuando estas elecciones se enfrentaron, tenían pocas posibilidades de pasar a la siguiente distancia porque se enfrentaron en el último partido de esas descendas fase de grupos. Pero bueno, claramente para España no son buenos recuerdos los que tiene en el mundial y en las últimas Eurocopas. Sí, es un buen recuerdo el que tiene en el mundial 1950 porque España ahí consiguió su cuarto puesto un cuarto puesto en un mundial que hasta la era Aragonés-Guardiola, me gusta decir la era Aragonés-Guardiola porque claramente es Luis Aragonés que animó en 2008 a los jugadores a jugar y Guardiola porque creó el Barça cuya base copió del bosque. Sin ese Barça-Guardiola, sin Luis Aragonés enseñar diciéndole a los juguetes españoles déjense de joder, pongan la pelota contra el suelo que ustedes juegan bien a la pelota, no hubiese habido nunca esa etapa de oro de España. Aragonés-Guardiola. Si quiere poner la del bosque, ponelo, pero para mí viene después. Esto un poquito a algunos españoles les calienta, pero para mí fue así su etapa de oro. Antes de esa etapa de oro, en el mundial 1950, España había conseguido un cuarto puesto que era la mejor posición de España hasta ese momento. Y España lo hizo ganándole en fase de grupos a todos. Le ganó a todos. Le ganó a Estados Unidos, le ganó a Chile y le ganó también a Inglaterra. 1 a 0 con un gol de Sarra, del gran goleador. De hecho, Sarra dejó un ligado impresionante del sudor español hasta el punto de que solamente Cristiano y Messi lo lograron superar en cuanto a goles en Liga. Ahora creo que también Benzema habrá estado por ahí, pero bueno, Messi tuvo que romper el récord de Sarra. O sea, imagínate todo el tiempo que pasó hasta que alguien le rompió el récord a este gran goleador. Metió goles a Sarra en todos los partidos. Le metió goles a Estados Unidos, le metió goles a Chile, le metió goles a Inglaterra. La verdad que España arrasó en esa primera fase de grupos, aunque en la siguiente fase la verdad no le fue tan bien. De hecho, cayeron 6 a 1 contra la local, contra Brasil, que Brasil le ganó a todo. Brasil era una máquina en ese mundial en 1950 hasta el partido con Uruguay que perdió 1-2 y se quedó, les llegaron los charrugas con esa Copa del Mundo. La gran marca negra de Brasil. Los cruces más recientes son por la Nation League del 2018, donde España en España perdió contra Inglaterra e Inglaterra en Inglaterra perdió contra España. España cayó por 2-3 ante Inglaterra con un doblete de Sterling. Inglaterra en Wembley también cayó 1-2 ante España con goles de Saúl y Rodrigo. Esos son los últimos antecedentes, la verdad todo bastante parejo, son dos selecciones que tienen cierta rivalidad, sobre todo por esa Eurocopa de 1996, donde Inglaterra yo creo que tenía un auténtico equipazo y claramente era el gran favorito porque Inglaterra tenía a Tommy Adams, tenía a Garinelli, tenía al portero Seaman, tenía a Pueblas Coyn, tenía a Shearer, sí, Scheringham, McManaman, tenía un equipo bárbaro y España tenía alguna cosita, tenía a Hierro, Kiko, jugadores, el goleador Salinas que a mí nunca me gustó pero bueno, tenía alguna cosita pero claramente Inglaterra en el 96 era como la gran candidata a ganar esa Euro a pesar de que también decepcionó desde lo futbolístico y terminó perdiendo con Alemania una vez eliminar a España. pero esa marca de la Eurocopa 1996 es de la que se agarra España para decir bueno, vamos y nos cobramos venganza en esta final de la Eurocopa de 2024. Sin dudas por todo lo que estamos viendo este cruce entre España e Inglaterra va a ser el más importante de todos. Personalmente voy con España dejame vos en caja de comentarios con quién vas si te llamo un poquito de esto de Jamal la historia con Messi lo de Luis de la Fuente o si no sé preferís que gane Inglaterra porque decís que Harry King se merece un gran título como escuché a un amigo por ahí que bueno nada cada uno tiene sus preferencias dejame todo en caja de comentarios dale un me gusta a este video porque yo sé que por cómo es el canal este video va a tener pocas visualizaciones pero si te gustó el video dale me gusta suscríbete si te gusta el contenido que ves y nos vemos la próxima chau